Oigan, después de que ya me pusieron los lentes, me agarraron en un break que quieren, ni modo. O sea, qué bueno que no me encontraron corriendo porque no hubiera alcanzado la cámara. Oigan, ahora regresamos al teatro. Les saben que nos encanta y sobre todo cuando vas a lugares en donde... Ya es una garantía el lugar de que va a haber una puesta de escena que vale mucho la pena. Y cuando ves el elenco, dices, no, pues más. Ahora que llegué a Taquilla me pasó algo muy curioso que pues originalmente yo iba a ir acompañado y pues ya no alcanzó la persona a llegar. Y entonces me preguntan a Taquilla, ¿cómo? ¿Cómo un boleto? Digo, sí, pues es que me dejaron plantado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me dice, qué lástima, dice, porque el que esté Pedro Mira en escena es una garantía. Y está con nosotros nada menos... Sí, sí lo dijo. No es choro. Sí lo dijo. No es choro. Y está con nosotros nada menos que el actor Pedro Mira y el productor, coproductor, precisamente, Aarón Margolis. ¿Cómo están? Bien, Roberto. Muy bien. Oigan, pues nada, que además se me pusieron ustedes infantiles en esta temporada, ¿no? Qué padre, ¿no? Son vacaciones, hay que hacer las cosas correctas. Y tú como adulto, ¿no sacaste algo de la obra? Bueno, déjame decirles de qué se trata. La obra se llama Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Entonces, déjenme, ustedes saben perfectamente que aquí de repente yo digo, si me gustó, no me gustó y por qué no me gustó. Aquí en el caso, les puedo decir que la verdad la obra estuvo, me llevé una muy grata satisfacción porque el texto está manejado de una forma muy inteligente. Vean algo, o sea, vean... De entrar al escenario es una belleza, te quiero felicitar, señor productor, que bueno, eso obviamente es parte del trabajo de Tania Rodríguez, ¿no? De Tania Rodríguez, así es. Ahí está Pedro. Y la visión de nuestra directora. Ah, de esta Andrea Salmerón. Andrea Salmerón. Directora productora también. Ahí está, también. Un beso, Andrea. Que además, déjenme decirles que esta obra tiene una historia. La historia empezó nada menos que en el Teatro del Galeón, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y resulta que estaban llenos. Llenos. Yo, ni como invitado, ni ahí al ladito pude entrar. Entonces, me quedé con las ganas. De hecho, alguna vez ellos me hicieron la invitación, no pude entrar. Pero ya había yo... Ya saben que antes uno tiene la manía de preguntar y averiguar de qué se trata, cómo está y si está buena. Y ahora en el Teatro Helénico están precisamente llenándolo. ¿Cuál es la parte que llama la atención precisamente de Conrad el Niño que salió de una latra de conservas? Pues bueno, de alguna manera... ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo le haces? ¿Cómo llega esta historia? Fue muy chistosa. A ver, sí. Bueno, primero a Olga, una de nuestras actrices, le llega el cuento que se lo lee a su hijo. Le encanta. Se lo presenta a Andrea como productora, directora. Y Andrea se acerca a mí. Ya habíamos trabajado otro proyecto, Casa de Muñecas, donde yo conseguí el recurso a través de los incentivos fiscales. No, 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 ya. Se acabó. No, es cierto. Está muy buena. O sea, yo la vi. Sí. No, no, no. Pero bueno, sigamos con Conrad. Yo ya... Bueno, pues tuve un déjà vu ahí. Perdón. Llegó a mí y pues conseguimos los recursos. Yo leí el cuento, me encantó. Le dije a Andrea, hay que hacerlo. Y bueno, pues desde el principio empezó con el pie derecho, como dices tú, tuvimos llenos. Fue nominada la obra a Mejor Obra Infantil por la ACPT, que es la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro. De la buena. En el 2018. De la que sí, sí da premios bien. O sea, sí, porque hay otra que de repente, que pues que Felicia Mercado, que le da premio. No, 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 aquí sí es de actores. Oye, este, y pues resulta que pues no podían dejarla tan, 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 en una temporada tan pequeña, ¿no? Pues lo que pasa es que calentó ahí y pues desde el principio, Tania, perdón, Andrea me dijo, las obras de Niño Buenas, pues tienen una larga vida y tuvimos la gran suerte que el Teatro Helénico nos invita a montarla ahí en una temporada. Se volvió a meter ahorita, estamos concursando en EFI Teatro para poder empezar a girarla. Y darla por el país. ¿Sí, Teatro? Sí. ¿Todavía? Sigue, seguimos, seguimos. Por favor que siga, porque gracias a eso, déjenme decirle que esto es precisamente una iniciativa del gobierno pasado, ¿no? Tiene ya uno o dos. No, bueno, empezó en Eficine en el 2006. Ah, pues ya tiene dos, dos. Ya lleva, pues sí, desde Calderón, entonces. Entonces, y eso afortunadamente ha permitido que México conte con una de las, de la, de un bagaje cultural a nivel escena. Así es. Porque se le está apoyando precisamente al productor, porque pues poner teatro no es tan fácil. O no. Tú no estás calvo, ¿cómo le haces? No sé, genética, la genética. Para ser productor. Para ser peluquín, mira. Pedro, ¿qué queramos? Para ser productor. Oye, este, pues qué bueno, y qué bueno que están haciendo y que siguen con esta obra. Bueno, ya que decían de la historia, quiero hacer un pequeño comercial. Ahora quiero, les voy a presentar nada menos que, ay, a mí me recordaste a un personaje de tele. Ok. No, no, no. Yo sí quiero saber cuál. Pues dilo ya. Al profesor Gerafal. Ay, mira, no gustó una tacita de café, por favor. Todos crecimos con el profesor Gerafal. Y precisamente Pedro hace el papel del papá o del novio, bueno, del novio y del, pues, el papá junto. Es que eso, lo hermoso de la obra es que los roles no son convencionales como la convención fija que existe, ¿no? Claro, totalmente. Ella es separada, la mujer, este, Berti Bartolotti, separada, y se habla en la obra. El señor la trataba mal y le dijo adiós. Se fue al quinto infierno. Se fue al quinto infierno. Que es algo que no pasa, ¿verdad?, en este país y en ninguna parte del mundo. Y creo que es muy sabio que pase, a veces, ¿verdad?, cuando no están bien, ¿no? Oye, oye, este programa pudo haber sido los hijos de los divorciados. O de las mujeres, este, que le chambearon más. Sí. Ay, no, yo. Después de cuentas. Diría yo, de la gente auténtica. Ok, perfecto. Que es de lo que trata la obra, ¿no? O sea, son novios y se llevan bien y son auténticos. Novios de dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Y le lleva su flor que se le cae. Mi personaje es blanco y negro, su personaje es a colores. Esos son los dos mundos. A lo que voy es que el cuento es de Christine Nostingler, es ganadora del premio Nobel de Literatura. No más. Nada más. Entonces, bueno, nuestra obra es hermosísima, Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, pero también habría que leer muchos cuentos de la literatura. Yo sugiero que lean alguno de la autora, pero de entrada, en esta época en que los niños, pues, ya sabes que están como inquietos, ¿no? Que no saben si ven, ver a los padres o no. Resulta que hay que quitarle las aplicaciones y todo esto para que te pelen. Sí es bueno que vayan al teatro. Y de la forma como lo están haciendo ustedes, con todo el respeto tanto para el público, adulto, porque es una apuesta en donde no tratan a nadie de estúpido, que eso es maravilloso. Y con una, con lecciones para todos. Y tú lo viste, lo hemos comentado, abre mundos. Sí, así es. De alguna manera lo que quiere la obra es decir, sé tú mismo y como seas tú mismo va a ser la manera en que seas feliz en este mundo. Eso es lo que dice. Y como hoy por hoy ya no hay familias tradicionales de dos papás, dos hijos y dos perritos, sino hay muchas maneras de hacer familia. De hecho, estamos en esa época en que ya la familia es precisamente, pues, puede ser a lo mejor tu hermana, puede ser de tu pareja, puede ser tu mamá, nada más. O sea, y que de esa forma tienes que vivirlo, ¿no? O sea, así te tocó vivir, como diría nuestra estimada Pacheco en su programa. Así nos tocó vivir. Oye, este, a mí lo que me pasó fue muy chistoso esta cuestión de, por ejemplo, de cuando no te aceptas por la, porque eres zurdo o diestro, ¿no? O sea, yo dije, si en algún momento te llegaba a pasar esta cuestión de que te obligaban, ¿no? Sí, claro. Y que de repente aceptas o descubres a la otra persona, te descubres a partir de la otra persona, ¿no? Me voy a fusilar una anécdota de Andrea, que Andrea me lo va a agradecer porque yo no lo sabía. A ver. Resulta que Andrea sabe cocinar muy bien, es una gran cocinera y en casa de su prima empezó, espero que sea... ¿Andrea es la productora? Es la directora. Es la directora, perdón. Andrea Salmero. Andrea Salmero. Entonces, en fin, donde estaban, estaba ella cocinando y resulta que... Ay, me lo voy a llevar a mi casa. El cuchillo se le iba. Sí. El cuchillo se le iba y le dijo la prima, ay, no que tú muy buena para cocinar. Y nos lo contaba Andrea. Sí. Como una anécdota incluyente. Sí, pero los cuchillos están hechos para la gente diestra. Sí, totalmente. O sea, el filo está de un lado para que le cortes así, no para que le cortes de la otra manera. La verdad, yo cuando nos lo contó dije, wow, wow, porque generalmente hay exclusiones un poco más conocidas, ¿no? No, claro. Pero esas tan finas, tan pequeñas, son exclusiones. Y es importante saberlas, ¿no? Pero hoy por hoy ya, digamos, los que somos zurdos, ya hay tiendas. Mira, también es zurdo. Para... Ay, no, pero... Yo soy zurdo, pero a mí se me tocó que me compraran la silla especial en la escuela. No, a mí la del loco. ¿Sabes cuándo la usé? Nunca. Porque ahí justo salió mi rebeldía. Fue cuando dije, ah, no. A un tío mío que era zurdo... Le amarraron. Exactamente. Estás hablando hace muchos años. Una generación es que yo les amarraba en la mano. Es terrible. Está cañón. Pero así como el surdo, el derecho, todo lo demás es terrible, ¿no? Las discriminaciones, las exclusiones, por lo que sea. Platícanos un poquito para que conozcan la anécdota de qué trata Conrad. Ah, bueno. Sin develar. A ti te sale muy bonito cuando dices que Conrad se trata de... Bueno, pues, señora compulsiva de las compras por internet. Exacto. Y de repente, que ya es Berti Bartolotti. Un día, de repente, le llega una lata de conservas y como que se pone a pensar, a ver... Compraba tanto, ahora que compré. Y de repente dije, tómate, se cuestiona de si lo abre, no lo abre. Lo abre y le sale un niño. Ándale. Perfecto. De siete años. De siete años. Y entonces, pues, ella no sabe ni con qué se come eso. Claro. Porque, pues, tiene una vida independiente, su novio de dos veces a la semana. Y, pues, no, se ve que todavía no. Y no le sabe. No pega, ¿verdad? Sí, sí, sí. No le sabe. Pues, ya están grandes. Sí, ya, exacto. Ya van a conciertos. Ya van a ver cómo hacer... Conciertos de música clásica, de ópera, ¿no? Sí, de ópera. Y, ó sorpresa, que sale el niño. Y, pues, hay que aprender a cómo tratar a un niño de siete años que es muy bien portado y cree que la vida es perfecta y el mundo no es perfecto. Entonces, ahí viene esa anécdota interesante, ¿no? Además, lo maravilloso de esto es que precisamente es Conrad el perfecto, no es el mundo. Porque generalmente se juega mucho en la educación a que aquel niño que no dé lata es perfecto, ¿no? Entonces, y hay que estarlo adiestrando, vamos a decirlo, o domando o educándolo en el mejor de los casos. Pero, este, ¿no? Ahora resulta que se dan vuelta, se invierten, que bueno, se invierten los roles y con la mamá desordenada, toda loca. Los malos de la historia son los que fomentan el orden y el mundo cuadrado, ¿no? Que son los hombres azules. Que ya no les vamos a contar lo que sigue. Claro, eso es un spoiler. Pero, este, pero bueno, tantito, pero déjenme decirles que la historia, la obra, curiosamente yo pensaba que iba a ser una obra como de una hora, ¿no? Dura más, pero no se siente, o sea, te llevas el tiempo. Exacto. Y además, yo alguna vez me dediqué a producir, pues te dije que esto de la calvicie, y dije gracias, no. Entonces, este, y fue precisamente con una obra infantil. Y me llamó mucho la atención que los chavos estuvieron, creo que los únicos que dieron lata fueron unas mamás que metieron sus charritos, que se los empezaron a comer, que ya saben que yo tengo un tema con eso. Y, este, y un niño que, pues, estaba de brazos, que estaba llorando, pero, pero todos estaban encantados. Todos participaban, los papás estaban también muy quietos. Y yo creo que esa es la parte del éxito cuando tú logras que el público no cambie del peso de una nalga o de la otra nalga. Sí. Creo que algo que ayuda es, bueno, como mencionaste tú, es un texto muy sólido, es muy colorida. La música en vivo ahí, como que engancha a toda la audiencia, ¿no? Ajá. O sea, los personajes estos que te, como si te estuvieran contando. Sí, exacto. Sí. A lo que yo creo que es increíble cuando está, bueno, estoy yo y digo, Bertita, ¿me perdonas? Y se oye, ¡no! Oye, oye, espérate. Y nosotros, espérate, niño, todavía no. Este, porque están involucrados y este. Sí, claro. Es que es eso. Y, bueno, el grupo de compañeros es maravilloso. Que, de hecho, vamos a mencionarlos. Oigan, están precisamente, en el papel de Migo está Sergio Batis. Así es. Exacto. Que está maravilloso músico. Sí. Misma Kiki, Kitty, que Valeria Fabri. Valeria Fabri. Obviamente, la mamá, que está bien loca. La me, la me. Yo vi a varias amigas así, dije, tú me caes que yo conozco a varias. Berti Bartolotti, que es Olga González. Olga. Sí, es. Obviamente, el pequeño Conrad, que es Meraki Pradis. Meraki. Meraki Pradis. Meraki. Y, obviamente, Egon, el señor Pedro Mira. Gracias. ¿Sabes qué nos encanta? Nosotros, originalmente, creíamos que esta obra era para chavos entre 7 y 13. Y en el Galeón, de repente, empezaron a llegar que de 6, que de 5, y por ahí llegó algún colado de 4. Bueno. Dijimos, mira. Si se está quieto. Si se está quieto los 90 minutos, pues adelante. Entonces, es interesante cómo tú planteas una audiencia y de repente la audiencia te dice, no, 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 no. Es un poquito más amplio, ¿no? Sí. Y los adultos. Yo ya vi, los adultos, los adultos, yo creo que sí se lleva, bueno, nosotros que la hacemos, siempre hay una cosa que resuena más que otra y así como que se la lleva a uno para su vida, porque finalmente uno pues sigue, este, trabajándole a las cuestiones humanas, ¿verdad? Y ¿sabes qué me encantó en el Galeón? De repente veías a adultos llegar solos, sin niños. No llegues solo ahora, pero por favor que no. Bueno, tú, porque fuiste un invitado, pero que llegue gente como un silvestre, adultos y niños, a mí me llamaba muchísimo la atención, me encantaba. Claro. Claro, porque habla precisamente del trabajo que están haciendo, de la cuestión de que es un texto inteligente. Y está raro. O sea, ver obras, no es cierto, ya en México hay muchas obras muy buenas, muy buenas. Tenemos una cartelera que ya quisiera, incluso hasta Argentina, honestamente. Porque además ustedes, ustedes que se dedican al teatro, se han abocado a crear espacios, nuevas fórmulas para hacer que el teatro llegue, incluso hasta en un formato pequeño, ¿no? Incluso, en diferentes versiones. Yo creo que es importante mencionar que tanto el Galeón como el Helénico han sido grandes aliados. Ahorita el teatro helénico, con toda la planta de técnicos, con todos los compañeros, es como si fuera un compañero actor, de verdad es increíble. Claro, casi debe de ser, ¿no? Estamos juntos, estamos en el viaje y sí, así debe de ser, pero no siempre. No, yo sé. Y entonces es como estar en casa, o sea, y el Galeón sucedió igual, ¿no? Oye, entonces si nos recuerdan, ¿cuándo son las funciones? Claro, son los sábados y domingos a las 13 horas, estamos en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín. Y algo bien padre es de que ahorita, siendo las vacaciones y familias grandes y vienen de todas partes, tenemos un paquetazo, el paquete familiar. Paquete animes. Paquete animes, es el 4 por 3, van 4 y pagan 3. Nada más llegan ahí y dicen, queremos este paquete. Lo más importante es de que es una cortísima temporada. Oye, ¿es válido también en Ticketmaster? No, hay que llegar directamente a taquilla. No, pero está muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a estar nada más hasta el 4, nos quedan 10. Exacto. Perfecto. Entonces, pues que aprovechen y bueno. Bueno, son vacaciones, hay que aprovechar y les quiero contar una experiencia y alguna vez yo produjo una obra muy fácil que se llamó El Príncipe Rana. Y entonces, lo que pasaba era que llegaba una mamá asignada y llegaba con la banda de los chamacos. Así yo decía, órale, y decía, pues qué onda. Y algo que me decía algunas, porque de repente si te metes ahí a preguntarle a la gente, porque, oiga, cómo viene usted con tantos chamacos. Es que nos turnamos, o sea, entre las mamás o las tías. El carpool. Exacto. Entonces llenan de chamacos y ahora le vayanse. Y hoy te toca a ti y ahí te los cuides. Entonces esperemos que eso pase. Ojalá, ojalá. Está pasando, está pasando. De hecho, ya la última función, el domingo pasado, estuvo espectacular. Yo quiero recomendar que si van, lleguen antes para que no se queden. Hay valet parking. Hay valet parking. Y además, miren, ya le está pasando que ya no está habiendo boleto lo que pasaba en El Galeo. Y hay un plus, creo, de la obra. Va a abrir temas la obra, que luego los papás no saben cómo hablar con los hijos. Y la obra provoca, que es lo que un poco quería Andrea, provoca que el niño pregunte, que el niño con la obra se, en fin, desarrolle diálogos con los papás. Porque la obra desarrolla diálogos. Sí, claro. No lo viste, abre mundos. No plantea respuestas, sino solo hipótesis. Y entonces es buen pretexto para abrir diálogo la obra. Que eso también, yo supongo, que le ayuda para mantener como una actualidad, ¿no? O sea, tan vigente como puede ser. Pues hay varios temas. La humanidad. La humanidad, exactamente. O entender la diferencia, que también es algo muy importante, ¿no? O distinguir la diferencia o asumir la diferencia, que también puede ser algo interesante. Y convivir con la diferencia. También convivir con la diferencia. Que bueno, eso ya está en la obra, ¿no? Porque sí, ya están conviviendo los seres diferentes. Pero con amor todo se puede. Un beso a mi Berti Bartolotti. Que está maravillosa, ¿eh? La verdad, felicidades. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Como el personaje. Y qué bueno que estás haciendo este tipo de obra. Qué bueno que hay gente que sí se arriesga. Y que además trae a gente talentosa. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Por qué haces recomendación o qué? Andrea, Andrea. Yo conozco a Andrea Salmerón desde hace... Unos años. 25 años, más o menos. Sí, sí, sí. Estaba en el CUT, ¿no? Este, sí, 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 sí. Y bueno, desde ahí cada uno con su camino. Y nos encontramos en el parque de la Nápoles. ¿Tú qué haces? Ah, yo esto y yo lo otro. Ah, bueno, bye. Estoy esperando un callback de una película, de un programa de algo. Un poquillo así, vamos. Y de repente un día me dice... O vete a la... Corre la audición. Quiero que estés conmigo. Dije, qué honor y qué maravilla. Porque yo la conozco y es extremadamente luchona. Es implacable. Es de alta calidad. Muy bien hecha. Es increíble, Andrea. Muy responsable, sí. Es un superhéroe del teatro y una superhéroína, diría ella. Superhéroína, sí. Y por eso... Muy dedicada. Muy profesional. Por ella encontré al equipo. No, pero que te presentaron la obra, la leíste. Ah, sí. O dijiste... Porque tú me estás dando el texto. No, no, no. Ya aprendí. Ya aprendiste. Hay que aprender en la vida de todo. Hay que decir no. No, hay que decir no. Cuando viene, cuando conoces el paquete. Entonces dije, ay, qué bonito título. Lo voy a leer y ya te digo. Sí me resuena porque... Sí, claro. Digo, afortunadamente uno puede en algunas etapas... Sí, pero no te puedes entregar al proyecto. Algunas etapas, o donde dices, este... Bueno, esto ya es anecdotario, pero bueno, hay unos temas que yo no quiero entrar. Ahorita no puedo y no quiero. Claro, por supuesto. Entonces, claro, leerla... Ay, qué padre. Y así con ganas de, ay, ¿por qué no soy Conrad yo? Pero pues ya... Tendría que ser una latota empezando por ahí. Ya deja tú. Y 35 años antes, ¿no? Y luces y todo había... Bueno, 40 años. Sí se podría, se podría, digo, pero la lata no va. Quitando el pelo, quitando... Hay muchos trucos, digo. No hay bronca. Sí, pero sería muy caro transformarte en un niño de 7 años y no hay presupuesto para tanto. Ahí está. Ya habló, la ley de la moneda ya dijo. Qué lees iba a decir. Y... Bueno, a lo mejor podemos hacer, Conrad, la segunda parte. Reloaded. Bueno, vamos a... Claro. Ahí está. Pues sí, puede ser. 47 años después. Mira, lo más seguro es que la obra va a seguir, seguramente, porque ya saben el resultado. Ya tienen armado y lógicamente a lo mejor... Si no en ese teatro va a ser en otro. Creemos que van haciendo y le auguramos una larga vida aquí y en los distintos estados de la República. Creo que sea una obra de, puedo decirlo de alguna forma, de repertorio, pero que con esa vigencia precisamente del poderoso texto que tiene como tal la dramaturgia. Pues muchísimas gracias. Y los que estamos en escena, y bueno, soy honrado de estar con ellos, no, qué calidad artística. Todos, todos. Pero y de filosofía de creación. O sea, estar en ese camerino y estar antes de función, no saben, es un agasajo de oír de las nuevas filosofías. Entonces ya uno está leyendo y entonces ya uno va compartiendo. Y entonces no importa que uno, yo esté de 50 años y me irá aquí de 20 y tantos. Estamos, este, sí, es una unión muy, muy hermosa. Sí, hay una convivencia muy bonita. Yo creo que ese es parte también del éxito del casting, sí, ¿no? O sea, se nota cuando tú lo estás, ves en escenas, si se llevan bien, si se le quitó la pestaña, si le bajó el marido. O sea, cosas, ¿no? Y aquí no pasa. O sea, entonces vayan a Conrad, está en el Teatro Helénico, los de aquí al 4 de agosto, los sábados y los domingos a la 1 de la tarde. Pueden comprarla a través de Ticketmaster, ¿verdad? Ticketmaster, claro. Pero la promoción de familia para que se vayan 4x3, entonces llegan ustedes, llegan un poco antes, está el Ballet Parking, está súper bien. Y que pidan su paquetazo. Y que pidan el paquetazo. O sea, entonces, para que se diviertan y seguramente todos los que van a disfrutarla van a volver a ser niños. Y lo más importante es que todos se van a llevar con algo que se va positivo para la cuestión del desarrollo tanto de unos como de los otros. Qué bueno. Pues es lo verdad. Gracias. Un bonito comentario. Se lo perdieron, ¿quién no fue? Ahí está. ¿Tú también saliste de una lata de conserva? Pues, no, pero no salí perfecto. O sea. Ay, gracias a Dios, Mario. No, fíjate que sería, yo sí lo pensé, dije, imagínate llegar perfecto. O sea, ¿qué haces? Qué aburrido. ¿Qué harías? O sea, ponte, o sea, la disyuntiva existencial. Yo sí pensaba así, yo sí pensaba así, Dení. No, sí, yo sé, yo conozco a Pedro de cuando era así. No, 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 no puedo salir. O sea, sí, los textos de Conrad, sí, yo los conozco. Hubiera estado más chiquito tú y chance en otra época hubiera sido Conrad. Te juro que sí le dan. Sí, sí. Habías manejado tú, o sea, a Pedro lo conozco desde hace ya algunos años. Y sí, era un acaso. O sea, yo manejaba. Y hasta le dije, oye, pero manejas como viejita de la Nápoles. Así se debe de manejar. Ya entendí que hay que adaptarse y que hay que, digo, no hay que transgredir, pero transgredir porque también es una tontería. Ya no hay, me voy a, en fin, vas a pasar todos los saltos, pero bueno, si hay una emergencia o algo, en fin, pues ya uno tiene el criterio para hacer las cosas. Oigan, pero lo importante de todo esto es que la obra sí te deja el mensaje de que debes aceptar lo que eres. Sí. Y debes de vivir con lo que eres y debes desarrollarte y amar a todos a partir de lo que eres. Y saber adaptarte. Totalmente. Con todos y aceptar a los demás, ¿no? Porque esas diferencias nos complementan. Exacto. Imagínate, sí, imagínate, todo perfecto. No, 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 qué aburrido. Tienes toda la razón. Perfecto. Oigan, pues qué bueno que me vengan aquí a la Buenera. Gracias por abrirnos. Sí, a ver, cuéntanos. Quiero decir rapidísimo, estamos en Facebook. Ah, sí, están las redes, ¿no? Claro. Conra del niño que salió de una lata de conserva. Lo que quiero decir es que ahí no solo para que escriban sus comentarios, sino porque hay escenas, canciones, fotografías y chismes que quieran ver. Claro. El elenco. Ah, sí, no. Bueno, pues ahí está, ¿no? Para que escriban. O sea, por ejemplo, ya todos nuestros amigos que van a ir a ver la obra o que ya la vieron, metan sus mensajes, metan sus, interactúen, denle like. Acuérdense que aquí también hay los influencers, así se generan. Entonces, den like para que les den like. ¿Ok? Ahí está. Padrísimo. Pues sí. Aquí hay cuatro. Hay seis. Estamos ocho. Ahí está con el programa. Oigan, pues esta es la Buenavida. Gracias, Aaron. Muchas gracias, Pedro. Gracias por recibirnos. Pedro Mira y Aaron Margolis. Ya lo traes en el ADN, ¿verdad? El teatro. ¿Por qué dices eso? No sé. No, yo soy cineasta que se acercó al teatro. Ah, bueno, entonces otra vez. No sé por qué me llegó. Me llegó. Me llegó. Pero bueno, entonces después nos platicas del cine. Claro que sí. Me parece. Invitadísimo. Bueno, esta fue la Buenavida. Gracias a Roberto Yañez. Siganme en Instagram. Roberto Yañez Editor. Roberto Yañez Editor. Y nos estamos viendo en breve, ya saben, martes y jueves, aquí en RadioTV.mx a las 12 del día, antes de que nos vayamos a comer. Y justo es lo que vamos a hacer ahora. Bye. RadioTV.mx presentó.